Bienvenidos a Teatro Remas. En el capítulo de hoy será un resumen de la obra de teatro de Harold Pinter de 1978, Traición. Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos! Es 1968. Estoy borracho en el cuarto de la hermosa Emma, de la cual estoy locamente enamorado. Pero está casada, y soy mejor amigo de su esposo. ¿Sabes qué? No me importa. ¡Hola, mejor amigo y esposa! ¿Qué tal todo? Es 1971. Estamos en nuestro nuevo departamento, en donde tendremos nuestras aventuras. Por cierto, ¿cómo está tu esposa? Todo bien. No me es infiel. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy... embarazada. Oh... No te preocupes, no te preocupes. No es tuyo. Oh... Es 1973. Oye, invité a comer a tu esposo. Ah, ¿y por qué? Pues porque ahora me tocó invitar a mí. No, no, no. O sea, ¿tienen algún tema en específico? Ustedes descubren escritores y los apoyan. ¡Ese es su trabajo! ¿Descubriste alguno? No, no es eso. Solo... Solo lo invité a comer. A ver... Seguimos en 1973. Oh, estás leyendo. ¿Es bueno el libro? Sí. Es uno de los escritores de Jerry. Ah, sí. Jerry tiene buen ojo. Debería venir a comer un día. ¿Y cuál crees que sea el tema? Ah... La traición. No, no creo, no creo. Por cierto, te llegó una carta de él. Ah... Gracias. Eh... ¡Somos amantes! Sí, ya lo sospechaba. Es 1975. Ya no hemos estado juntos en un tiempo. Es muy difícil vernos. Tenemos familia. Dejaremos nuestro departamento. Es 1977. Ah... Amigo, tengo que decirte algo. No es sobre tu amorío con mi esposa, ¿verdad? Porque ya estoy enterado desde hace cuatro años. ¿Qué? Pero tú y yo nos hemos visto muchas veces después de eso. ¿Por qué no me dijiste? Creí que ya sabías. Seguimos en 1977. ¿Sabes? El otro día me acordé de ti. Es lindo recordar. Hace dos años que no nos vemos. ¿Cómo te va? Bien, diría yo. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Por cierto, hoy te ves... Muy linda. Gracias. Creo que me voy a divorciar de mi marido. Me ha estado traicionando con otras mujeres. Y así termina esta obra de teatro. Lo curioso es que la obra está estructurada del fin al inicio. Es decir, el autor primero nos presenta lo que pasó en 1977 y al final lo de 1968. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. Suscríbanse y activen la campanita. Cada sábado hay video nuevo. No olviden seguirme en Instagram. Les dejo el enlace en la descripción. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!